El tiempo tan llano de silencios y gemidos, palabras y rotaciones al sol Que parece que va a venir y ya se ha ido El sexo es Dios porque es el fondo del abismo El mundo es tan solo un espejismo del agua que es la sangre de los ríos El viento que es la libertad del movimiento Jugando al esconder con todo el tiempo que a mi se me detiene en tu ombligo Y las arrugas de tu piel amor es señal de que hasta el tiempo se queda contigo El tiempo que da de beber las noches en que sueño Y de mamar a los relojes del cielo Y el hombre que mata el tiempo hace un suicidio El viento que es la libertad del movimiento Jugando al esconder con todo el tiempo que a mi se me detiene en tu ombligo El tiempo que da de beber las noches en que sueño Y el tiempo que quiere tener razón El tiempo que no es más que el tiempo que se va En las caladas de mi pobre corazón El tiempo que no es más que una excepción vital En el silencio de tu pobre corazón El tiempo que da de beber las noches en que sueño Y el tiempo que da de beber las noches en que sueño En las caladas de mi pobre corazón Y el tiempo que da de beber las noches en que sueño